Continuamos con la crítica de cine de Juan Carlos Ampie Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Ampie El estreno más grande de la temporada navideña sigue corriendo en la taquilla mundial La Guerra de las Galaxias, capítulo 9, el ascenso de Skywalker, culmina la saga que George Lucas iniciara hace 42 años La película cierra el arco dramático de la rebelión contra un imperio intergaláctico así como la historia de los herederos de una dinastía de héroes y villanos Los fanáticos quedarán satisfechos, pero esta es una de las películas más flojas de la franquicia El productor J.J. Abrams retoma las riendas de la dirección invocando un estilo frío y antiséptico en contraste a la imaginativa propuesta de Rian Johnson en la anterior Los Últimos Jedi El esqueleto de la trama podría pertenecer a un videojuego con los personajes viajando a lugares determinados para recuperar objetos de pretendida importancia Sin embargo, las idiosincrasias que nos harían involucrarnos emocionalmente en sus acciones han sido extirpadas de la historia El ascenso de Skywalker es un ejercicio de nostalgia que vive de glorias pasadas a la vez que anula los elementos que infundían nueva vida en la narrativa Todos tus viejos favoritos reaparecen, incluyendo un villano extinguido varias películas atrás La inclusión a última hora de intereses románticos heteronormativos y la marginación de Rose Tycho, el personaje más interesante de la película anterior anuncian el regreso de una mentalidad conservadora Los cambios apuntan a aplacar a sectores de la audiencia que resintieron las libertades creativas que Rian Johnson se tomó con la franquicia Sin embargo, el resultado es un filme mecánico e impersonal La fuerza esté con ti Siempre Me temo que la saga cierra en una nota menor La guerra de las galaxias, capítulo 9, el ascenso de Skywalker es una película regular Véala en su pantalla favorita Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes Muchas gracias Gracias por ver este video producido por esta noche Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua